ok bienvenidos a mi canal nuevamente soy el profesor carlos figueroa y hoy les enseñaré cómo podemos sustituir el contenido de una imagen utilizando photoshop con la ayuda de la inteligencia artificial tengan en cuenta que para esto necesitaremos por lo menos la versión de photoshop 2024 en adelante así que si tienen la oportunidad de actualizarlo háganlo para que tengan esta herramienta ok tengo una imagen la cual pueden ver en pantalla una mujer y quiero sustituir ese sujeto por otro o sea vamos a cambiarla a ella por otra persona voy a la barra de herramientas y allí activo la herramienta de selección rápida y pudiera seleccionarla poco a poco pero también tengo la opción de presionar el botón seleccionar sujeto y photoshop se encarga de identificar el sujeto en la imagen y de seleccionarlo así que hago clic allí photoshop selecciona el sujeto la selección está bastante bien así que me funciona y ahora voy al menú de edición y relleno generativo ahora aparece esta cajita en donde yo puedo escribir la descripción de qué imagen quiero que sustituya esa área que está seleccionada así que escribiré astronauta caminando de espaldas ahora presiono el botón generar y photoshop se encarga de generar tres versiones de la imagen que le estoy solicitando aquí tenemos la primera variación luego revisamos la segunda y la tercera la más que me gustó fue esta así que la seleccionó y ahora voy al panel de capas y allí vemos que photoshop creó una máscara para hacer un contenido nuevo así que si yo presiono aquí en el ojo apago esa capa y puedo ver la imagen original aquí vemos el antes y el después y bien de esta manera podemos sustituir un sujeto con ayuda de la inteligencia artificial en photoshop si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico nos veremos en el próximo vídeo